Quisiera dejar de ser Lo que fui hasta ayer Pueden cantar conmigo si saben Hoy sé Que te amo Pero me cuesta expresar Hay una eternidad Sin poder alcanzar Lejos de todo Es difícil Pero lo podemos lograr Avísame Cada vez que me extrañes Yo estoy aquí Necesito amarte Quiero estar con vos Si se pudiera cambiar Todo lo que hice en mal Y volví a empezar otra vez Pero el tiempo Va a comprarlo Avísame Cada vez que me extrañes Yo estoy aquí Necesito amarte Quiero estar con vos Te siento tan cerca Te siento tan cerca Pero estás muy lejos Para percibir Todo lo que siento Todo lo que siento Que me dicen Fuerzas para seguir Peer No sé Te siento tan cerca Te siento tan cerca De la que me extrañes Avísame cada vez que me extrañes Yo estoy aquí, necesito amarte Avísame cada vez que me extrañes Yo estoy aquí, sin poder ser tan mejor Quiero estar con vos Yo estoy aquí, sin poder ser tan mejor